La Venenito no encuentra trabajo tras ser despedida por Floja. Dejo solicitudes y nadie me llama. La Venenito, joven influencer, se vio envuelta en una polémica cuando dio a conocer a sus fans que perdió su empleo por una serie de acusaciones, las cuales la señalaban como un elemento poco productivo en horario laboral. Ahora la joven, al parecer, enfrenta la complicada vida adulta, pese a que apenas tiene 17 años, sabe lo difícil que es conseguir trabajo, ya que tras quedarse desempleada y buscar una nueva plaza, no ha logrado conseguir nada. La joven influencer cuenta con millones de seguidores en internet, aunque en su día a día decidió buscar una forma de ingreso común y corriente, aunque las cosas no salieron como esperaba y terminó por perder su puesto. Ahora reveló que tras ser acusada de Floja por su ex compañera de trabajo, ahora no encuentra un espacio donde sea contratada, aunque ya había dejado varios formatos, pero desafortunadamente no tuvo suerte en la búsqueda. Hizo un llamado de esperanza para que alguien la contactara y le ofreciera una plaza luego de haber repartido su solicitud. A pesar de la mala racha, se mostró positiva y con su característico sentido del humor. La Venenito explicó a través de un video que dejará de hacer constante contenido para TikTok e Instagram, porque esto causó su despedido y ahora buscará nuevos ingresos que le impedirán tener el mismo tiempo libre que antes tenía. La influencer consideró que los malos comentarios de su compañera fueron la causa de su despido, incluso la tachó de sentir envidia hacia ella, sin embargo, aceptó en su momento que no caería en una postura negativa, aunque sigue sin tener empleo. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.